Una instalación de línea es un puesto defensivo Forerunner, parte de la línea Macheno, destinado a evitar que las naves enemigas lleguen a los mundos interiores del complejo de Orión. La línea Macheno, o Jarcrawler como la conocían los Forerunners, se construyó más de medio millón de años antes del disparo de los anillos como la defensa definitiva para los sistemas internos de la ecúmene. Las instalaciones de línea, dispuestas en conjuntos de cuatro y sumando millones en total, se colocaron en ubicaciones estratégicas, particularmente a lo largo de las vías desliespaciales más eficientes y conocidas, formando un enorme territorio esférico que rodea el complejo de Orión. Cualquier nave o flota enemiga entrante tendría que pasar a través del perímetro, donde sería atrapada, capturada o destruida por las instalaciones dentro del alcance. Las instalaciones de línea hacen uso de controladores de tensión de estasis como parte de su tecnología de interdicción, emparejando generadores de singularidad cuántica con controladores de torsión para impedir la formación de rupturas y bloquear las comunicaciones y los sensores superlumínicos. Además, son capaces de disparar al desliespacio, evitando así que naves no autorizadas se eludan la esfera. Estas instalaciones suelen estar ubicadas en un cuerpo planetario, como un satélite natural. Como parte de los esfuerzos de los Forerunner para contener y comprender el Flood, algunas instalaciones de la línea fueron reacondicionadas para servir como instalaciones de investigación del Flood. Estas instalaciones emplean máquinas conocidas como recolectoras, especializadas en la recolección de especímenes para su análisis. Cada instalación de LINE también tiene su propio monitor y un centro de control, así como una fuerza considerable de sentinelas. Durante la guerra Forerunner-Flood, las instalaciones se utilizaron como medidas de contención contra las naves espaciales controladas por Flood, con la intención de evitar que llegaran a los mundos centrales Forerunner. Sin embargo, en los últimos años de la guerra, incluso estas medidas comenzaron a fallar y el Flood ocasionalmente se deslizaba más allá de las brechas creadas en algunos segmentos de la frontera. Varias instalaciones de la línea permanecieron activas después de la desaparición de los Forerunner, y continuaron interceptando naves espaciales de futuras civilizaciones que pasaban cerca de ellos durante los siguientes 100 milenios. Durante la Guerra Humano Covenant a finales de 2552, la nave minera Long Time Common encargada por la ONI, así como el carguero de asalto Clarity of Fed fueron derribados por las defensas de la instalación de LINEA 1A4 mientras estaban en el deslíespacio. Ambos se estrellaron al aterrizar en una luna en el subsector 35 en el que se encontraba la instalación de la línea. Los recolectores llevaron al personal a las instalaciones principales de la instalación para que el monitor de la instalación, 686 Evoliant Rhythm, los estudiara. Durante la batalla, el centro de control de la instalación fue localizado y utilizado por el equipo negro para derribar toda una flota del covenante en el deslíespacio. La instalación de la línea 9A12 se descubrió más recientemente, cuando un grupo de carroñeros quedó varado en su superficie. Estableciendo un campamento improvisado, los carroñeros buscaron descubrir artefactos valiosos de la superficie del mundo. Sin embargo, posteriormente desaparecieron, dejando atrás solo sus transmisiones finales, que incluían escaneos ambientales detallados de la instalación. Estos escaneos se apropiaron más tarde como un entorno de entrenamiento a bordo de la IUNACI en Feneri. La instalación de línea 444 a 447 fue una de las muchas instalaciones ubicada en la antigua colonia ecúmene de Shaps III en el sistema Shaps. La instalación de la línea tenía una instalación de apoyo, la base de apoyo encubierta 4276 en el planeta cercano de Gao en el sistema de Córdoba. El 14 de abril de 2553, Shaps III fue parcialmente acristalado por un jackel llamado Zedfau para demostrar el poder destructivo del proyector de energía del crucero de batalla Katpais Inquiseter al rebelde Stafansansk. Fela cristaló varios edificios Forerunner en el planeta, lo que condujo a la instalación a enviar una señal de socorro automatizada a la base de apoyo encubierta 4276 en Gao, lo que provocó que el Ancilla Ojo Intrepido de clase Arqueón despertara de la Estasis. El despertar de la Ancilla provocó una serie de conflictos en el planeta.